uy mira eso se acaba no te creo hermano mientras que te faltan casas en gta 5 para comprar pues el día de hoy te voy a enseñar un modo en el cual vas a poder comprar muchas más casas y así divertirte un poquito más para esto vamos a necesitar que tengas instalado el gta 5 y los mods que de hecho no tienes instalados mods aún en la descripción te voy a estar dejando un vídeo en el cual te enseño los pasos previos para tener mods en gta 5 es muy importante para ver este vídeo y en el caso de que no tengas gta 5 todavía te voy a enseñar una página donde lo puedes comprar mucho más barato estoy hablando de neva patrocinador oficial del canal en donde yo he comprado absolutamente todos mis juegos llevo comprando como dos años ya con ellos y todos los juegos que tienen son una total locura y no sólo porque tienen un catálogo demasiado amplio de juegos sino que los precios son los que te van a sorprender un montón así que te voy a dejar el link en la descripción para que le eches un ojo y te compres también juegos muchísimo más baratos así que sin nada más que agregar vamos a empezar con el vídeo del día de hoy bueno chicos les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo tres archivos o bueno tres enlaces en los cuáles van a encontrar primero el native ui que es muy necesario para que instalemos absolutamente este mod vamos a tener también el spa y vamos a tener el ifruit atom esto es lo que necesitamos para instalarlo y por supuesto el script hub 5 y el script hub.net así que eso ya lo tienen en la descripción y lo demás en el primer vídeo que les mencioné donde se puede instalar mods y son los pasos previos así que para instalar esto primero vamos a extraer cada archivo en su carpeta y bueno aquí depende de que te guste más en donde te guste más instalar en este caso a mí se me hace mucho más cómodo utilizar el open 4 por eso lo voy a abrir pero también funciona si te vas a donde tienes instalado tu gta 5 en este caso yo lo tengo aquí y aquí estaría aquí vamos a estar instalando absolutamente todo vamos a regresarnos donde están las carpetitas que de hecho es esto y voy a abrir mi open 4 ok si yo le doy este gta 5 es porque estamos bueno todos estos archivos son la carpeta raíz o sea no estoy metido en ninguna carpeta sino que sólo es la carpeta base del gta 5 para que me entiendan más vamos a dirigirlos al native UI y esto lo vamos a meter directamente en la carpeta de scripts en el caso de que no tengan esta carpeta de scripts ni la de mods no se preocupen ahí si van a necesitar el open 4 porque desde aquí si van herramientas y en ACI manager luego instalan todo lo que está aquí les va a aparecer todo lo que necesitan vamos a dirigirlos a la carpeta de scripts yo de hecho el native UI ya lo tengo déjenme ver si lo encuentro es un DLL mira por aquí tengo el native UI XML entonces este ya lo tengo instalado no es necesario que lo instalemos pero lo voy a pasar para que vean ah por cierto cuando están en el open 4 hay que habilitar el modo edición para que nos deje pasar y hacer cambios en los archivos así que esto pasamos a scripts lo soltamos aquí y lo mismo vamos a hacer con el de ifruit addon pero aquí sólo vamos a pasar el DLL no el archivo txt sólo el DLL vamos a pasar igual y donde estamos en scripts lo pasamos aquí y de igual forma en este que se llama spa o spa vamos a pasar está bueno lo que está aquí adentro de esta carpeta no la carpeta como tal sino lo que está aquí adentro lo vamos a pasar aquí eso quiere decir que vamos a coger arrastrar y soltar aquí listo ya tenemos la carpeta tenemos los archivos que deberían estar por acá abajo de hecho ya estaríamos listísimos para abrir nuestro gta 5 así que vamos a dirigirlos a donde digamos el gta 5 en mi caso yo lo tengo en epic games espérame que se me fue a la otra pantalla ahí está lo tengo en epic games no se olviden de deshabilitar cuando estamos con mods no se olviden de deshabilitar las actualizaciones automáticas del rockstar y bueno del epic games también o donde estén jugando para que no se les actualice automáticamente y se les joda los mods ok no se olviden que estos mods que estamos instalando es totalmente para el offline es decir el modo individual así que cargamos en modo individual y vamos a ver qué prex ok chicos ahora lo que nos queda por hacer es básicamente buscar la casa alguna de las casas que están en venta de hecho miren acabo de darme cuenta que si nosotros abrimos el mapa vamos a darnos cuenta de todas las casas que están en venta de hecho hay garajes casas hay de todo un poco así que en este caso quiero una casita vamos a ver si podemos comprar no lo sé está aquí no sé ni qué casa es ok ya estoy llegando a la casa de hecho ya llegué es aquí pero me supongo es por el lado de acá mira aquí ya no sale y obviamente está para comprarla ahora para comprar esta casa para comprar esta casa vamos a ver que hay un círculo azulito celeste aquí en el piso nosotros nos dirigimos aquí damos a la e para llamar al apartamento y aquí nos va a salir el departamento es en este caso este de royal apartamento 19 le vamos a dar clic pero no va a pasar nada eso porque miren nosotros le damos regresar sacamos nuestro teléfono vamos a buscar un contacto el cual es gestora de propiedades o sea simplemente le dan flecha arriba le dan la flechita arriba y le va a salir la gestora de propiedades la llaman tienen que llamarla acuérdense cuál es la propiedad que quieren en este caso van a poner en property purchase entonces creo que era la 19 algo así creo que era este de aquí es el que quiero comprar de royal apartamento 19 entonces simplemente hay que darle aquí uy no tengo plata esperense ahorita lo soluciono bueno ya solucionó el tema del dinero ahora sí vamos a hacer la pequeña llamadita que de hecho es acá llamamos compramos lo que necesitamos comprar aquí está de royal apartamento 19 vamos a comprarla y mira propiedad adquirida una vez que ya tenemos adquirida la propiedad mira nos salen verde porque ya la tenemos de hecho nos damos cuenta que incluso tiene garaje esto entonces nosotros ya podemos entrar venimos aquí así para que llamamos al apartamento ahí está la efe de hecho sale la efe de que ya la compramos desde franklin y entramos mira tú ya podemos entrar hace una animación medio rara y bien potente y entramos algunas de las casas tienen amoblado distinto esta por ejemplo tiene así no está tan mal de hecho está muy bonito de hecho me gusta muchísimo para ser sinceros ahí está tiene su cama y todo el tema vamos a ver qué prens por acá creo que también tiene el armario ah no este es el baño lo que tiene el baño en el baño está pequeño pero acogedor y obviamente vamos a encontrar casas mucho más caras y con distintos diseños esto lo tiene cerrado aquí también se puede ver la tele y todo el tema pero nosotros cuando vayamos a salir mira podemos entrar al garaje me sale del apartamento bueno vamos a meter el carro solo porque vean cómo es el tema como que se jugó un poco pero aquí ya me sale llamar al garaje tienen que atinarle ahí en el momento vamos a poner ahí en el departamento que nosotros tenemos y ya nos mete al garaje básicamente es este desde acá podemos gestionar un poquito lo que sería el garaje vamos a poder cambiarle de lugar que le podemos cambiar la matrícula también mover los digamos yo quiero ponerlo no sé por aquí a ver estoy llegando a lugares donde las casas deberían ser caras porque son buenas o se están juntas de hecho aquí vamos a comprarla de hecho aquí podemos ver el nombre el hecho de hacer esto es ver el nombre es la 2862 jael rest avenido 2862 venimos y llamamos a nuestra queridísima gestora de inmobiliaria la compramos ya está ya tenemos que comprar la casa ahora si venimos para acá ya vamos al apartamento tiene que ser casota eh uy mira eso se acaba ah no te creo hermano y tiene más pisos loco mira no este es casa premium total eh tres pisos tiene eh este es el estudio de hecho esto es para hacer golpes no pero dudo mucho que te deje hacer un golpe aquí ah que perro loco aquí está para cambiarse de ropa me supongo que este es el baño que onda con el baño loco ok el baño es demasiado grande realmente es muy grande ahora si vamos a ver el tema de lo que sería el garaje o sea igual desde aquí podemos acceder al garaje antes de irnos entramos al garaje y vamos y cambia de hecho no el garaje es el mismo pero bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy ya vieron como se puede instalar fácilmente un mod para poder comprar casas en el gta 5 en modo offline si quieren instalar ropa como la que estoy llevando en este pedazo de video en el anterior video les enseñé como instalar ropa así que les recomiendo que vayan a ver ese video si es que no lo han visto todavía por supuesto y cualquier cosa cualquier dudita estaremos aquí a la orden déjenle un comentario déjenle un like suscribanse comenten y compartan con todos sus amigos no se olviden que estamos en live en tiktok y en twitch todos los días así que pueden ir a verme si gusta así que nos vemos en el próximo video y hasta mañana chau chau chau